¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video y estamos viendo más gente. Y en el día de hoy vamos a hacer una video de reacción al trailer del lanzamiento del capítulo 5 de Battle Royale de Fortnite, gente. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Vamos a ver qué nos trae esta nueva temporada de Fortnite. Bien, comienza con un paisaje hermoso. Ok. Ok, este viene muchos expedientes. ¡Uh! Customización de arma puede ser. Estoy viendo silenciador, mira, cargador. Contracultura. ¡Uh! 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 ¡Amigo, en ese lugar! ¡Captura el tren! ¿Qué? Un escudo. Ahora con el servicio de armas. Primera persona. Combate con... ¿Qué es ese de gancho? No me lo puedo creer. What the fuck? ¡Wow! Increíble como se ve este nuevo pase de batalla y esta nueva temporada. Todas las cosas nuevas que hay. Obviamente que siempre se agregan más cosas. Pero es increíble. Es increíble lo que agarraban, lo que hicieron y las cinemáticas son increíbles. Se ve una calidad muy buena, la verdad. Es increíble como se ve el juego. No, 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 no. ¿Qué locura? Lo del escudo, lo de las armas, lo de nuevos movimientos, nuevas mecánicas hay en el juego. Así que, no... Increíble. Ok. Patriot Shal. Bueno, este viene a ser el capítulo número 5. Contracultura. La verdad que le doy un... 8.50 de 10. Puede ser. O casi 9 porque se ve interesante. Se ve interesante. La verdad que... Nada. Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes. Pero bueno. No olviden, gente, dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y seguirme en mis redes sociales que estarán debajo de la descripción. Así que nada más que decir, gente. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!